En el año 1967, Dustin Hoffman ya le decía a su compañero recién graduado de la universidad, cuando estaban planteándose acerca de su futuro, esta frase, plásticos, ese es el futuro. 45 años después, no hay nada más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que los plásticos rodean nuestra vida más cotidiana. En este momento, AENOR cuenta con más de 1.200 normas en vigor relacionadas con materiales plásticos, entre las que se encuentran normas que definen las características de los productos y otras que definen los métodos de ensayo para poder comprobar esas prestaciones definidas en las normas anteriores. Esta cifra la sitúa como uno de los sectores más activos en AENOR. Dentro de su campo de actividad, incluye productos tan diversos y cotidianos en nuestro entorno como plásticos para la agricultura, automoción, aeronáutica, envases, embalajes y artículos de gran consumo, como juguetes, bolsas y otros muchos. También contribuyen a la sostenibilidad mediante la elaboración de normas que contemplan el uso de plásticos reciclados, donde se busca una segunda utilización de aquellos plásticos que ya sirvieron en su primer uso y también, por otra parte, la determinación de características compatibles medioambientalmente, como puede ser el caso concreto de la biodegradabilidad. La elaboración de todas estas normas está gestionada en más de 20 órganos técnicos activos donde tienen en encuentro todos los agentes interesados en el producto a normalizar. Asimismo, y considerando el carácter internacional del mercado de los plásticos, AENOR también participa activamente en comités europeos e internacionales de normalización desempeñando responsabilidades relevantes en la gestión de la normalización a nivel internacional. Por su importancia en el número de normas en vigor, merece el especial interés la producción de normas en el sector de plásticos para la construcción. Tubos y accesorios plásticos para aplicaciones en obra civil, edificación, conducciones de gas, agua potable, por citar algunos ejemplos, representan un sector muy activo de utilización de productos plásticos normalizados. Un paso posterior a la normalización, cuando las normas ya están hechas, ya están elaboradas, es la comprobación por parte de una tercera parte independiente e imparcial, a petición de un suministrador al mercado de los productos plásticos, del cumplimiento real de ese producto con las especificaciones definidas en esa norma. AENOR tiene establecido un esquema para evaluar la conformidad de los productos plásticos a través de sus órganos técnicos, del que forman parte representantes de todos los agentes interesados en un producto. Más de 220 fábricas situadas en 25 países someten a AENOR la evaluación de sus productos de conformidad a las características establecidas en las normas. Para identificar esos productos del resto del mercado, estos van marcados con el logotipo de la marca AENOR. Las acciones que AENOR establece para comprobar el cumplimiento que los productos llevan la realización de auditorías e inspecciones en fábrica, la toma de muestras de los productos a certificar y la realización de ensayos en un laboratorio acreditado para tal fin. La certificación es una herramienta de gran utilidad que facilita y promueve las transacciones comerciales de muchos productos plásticos, siendo un elemento que incrementa la confianza en el cumplimiento del producto con las características exigidas en la norma. Más保SONS Más保SONS Más Más Més Gracias por ver el video.